Bienvenidos a esta audiencia pública Rendición de Cuentas Vigencia 2014 de la Agencia Colombiana para la Reintegración Joshua Mitrotti intervendrá para dar apertura a esta rendición de cuentas Primero quiero agradecer al importante equipo humano que nos acompaña en la Agencia Colombiana para la Reintegración Ustedes son el centro de lo que hemos logrado en estos 12 años Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a los que estuvieron y ya no están a los que están y a los que vienen Creo que esta política pública ha tenido una maduración gracias a la constancia, al patriotismo a la humanidad que ustedes le ponen en cada uno de los actos que hacen Este es un reconocimiento a los funcionarios contratistas, colaboradores de la Agencia Colombiana para la Reintegración de la antigua Alta Consejería para la Reintegración y el PRBC del Ministerio del Interior y de Justicia Solo a partir de este conocimiento que ustedes han venido acumulando desde estos 12 años de trabajo continuo desde el terreno hemos hecho lo que hemos hecho A los participantes del proceso de reintegración a sus familias definitivamente decirles gracias por haberse comprometido por construir un país distinto por nadar todos los días en contra de la corriente de un país que hay veces no quiere que nos reconciliemos que no quiere afianzar espacios de paz y ustedes dan ejemplo desde hace 12 años de compromiso de capacidad de gestión de ese pasado de entender ese pasado para que nunca más nos vuelva a pasar lo que nos pasó como sociedad El día de hoy van a escuchar los principales resultados de la gestión de la vigencia 2014 En el 2014 habíamos recibido 47.944 personas de las cuales 21.463 estaban en el proceso y 8.916 lo culminaron satisfactoriamente Es importante decir que la ACR es la primera política pública que atiende a poblaciones en vulnerabilidad pobres, víctimas que permite la culminación o la cesación de una condición a partir del ejercicio autónomo de la ciudadanía nosotros queremos tener al final de todos los procesos ciudadanos con deberes y con derechos Hoy Colombia tiene una institucionalidad que puede estar preparada a los desafíos Sin duda tendremos que transformarnos Sin duda tendremos que generar innovaciones Sin duda lo que hemos hecho es importante y debe servir pero no necesariamente lo que hacemos va a ser lo que se haga futuro Lo que tiene el país es un compromiso firme de parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración de implementar, de aplicar y de esforzarnos al máximo si hay un proceso de paz para que se cumplan esos compromisos que es la única forma de romper los ciclos de violencia históricos que vive Colombia Tenemos una cantidad de logros que es difícil contarlos y sistematizarlos Con esto lo que les quiero decir es que hemos avanzado mucho mucho, mucho, mucho pero hay unos desafíos grandes Hay unos desafíos por ejemplo la estabilidad jurídica Yo creo que hay que plantearlo todo lo que hemos logrado puede desaparecer desvanecerse en el aire si como sociedad no reflexionamos cómo queremos que estas personas transiten de la ilegalidad a la legalidad y eso genera un esfuerzo grande de toda la institucionalidad no solamente del gobierno nacional sino del Estado para favorecer estos espacios donde esos hombres y mujeres colombianos y colombianas están transformando su vida Quiero también decirlo hoy tenemos un equipo técnico que está presente en 850 municipios del país porque nuestra población está en 850 municipios del país tenemos 31 sedes donde está concentrada nuestros profesionales y colaboradores tenemos 130 municipios donde estamos tiempo completo porque entendemos que solo estando en los municipios y en los contextos podemos apoyar el tránsito a la reintegración efectiva Quiero terminar diciendo que hay que robustecer la transparencia mediante el cumplimiento de temas como la rendición de cuentas Mi compromiso y el de mi equipo gerencial y de la ACR es seguir contribuyendo a que los ciudadanos puedan preguntarnos indagarnos y estamos siempre al servicio de Colombia y de la ciudadanía En los temas contractuales tratamos siempre de manejar concursos no hacemos contrataciones directas tratamos de mirar de manera puntual cada tema para asegurar que esta política cumple su fin Los retos que siguen vigentes la corresponsabilidad la estigmatización la seguridad jurídica y no perder las lecciones aprendidas En conclusión este es el principal laboratorio de política pública social del país y está lista para continuar asumiendo los retos que demandan los contextos territoriales en donde han emanado y se han fortalecido es un referente nacional e internacional y un poderoso instrumento que tiene Colombia y la sociedad colombiana para romper círculos de violencia es un patrimonio de todos y cada uno de los colombianos sigamos construyendo sobre lo construido Muchas gracias Vamos a contarles un poco lo que para la agencia fue el año 2014 en términos del logro de las metas que nos planteamos en el plan de acción como uno de los mecanismos que el gobierno nacional tiene para seguir la gestión de las entidades públicas queremos mostrarlo muy desde la perspectiva del plan de acción queremos arrancar primero mencionando una meta que planteaba el porcentaje de personas mayores de edad desmovilizadas de los grupos o desvinculadas a los que se les restituyen derechos y que ingresaban al proceso de reintegración acá vale la pena una salvedad el proceso de reintegración es voluntario es decir las personas que se desmovilizan por su propia voluntad deciden ingresar o no a un proceso de reintegración de 57 mil personas 48 mil ingresaron 9 mil no ingresaron y nos pusimos como meta que todas esas personas que fueran saliendo o por lo menos un 90% los íbamos a ingresar al proceso de reintegración esa meta era del 90% llegamos al 86.5% y acá estamos trabajando entonces unos temas de articulación decididamente con el ICBF porque hay una población desvinculada que pasa por un proceso de restitución de derechos y que después debe ingresar a su proceso en la agencia colombiana para la reintegración y ahí todavía tenemos que trabajar profundamente para que los muchachos decidan mantener su proceso cuando cumplen los 18 años ¿qué hay detrás de esto? el fortalecimiento y la articulación con el GAT el GAT es el grupo de atención humanitaria a la población desmovilizada del Ministerio de Defensa la primera fase del proceso de DDR se hace con el Ministerio de Defensa que es el desarme y la desmovilización posteriormente entramos nosotros a hacer la reintegración y por eso hay una necesidad de trabajar articuladamente lo hemos logrado durante estos últimos años y mantenemos una comunicación constante tenemos algunos temas de experimento como reintegración en entornos controlados ¿esto qué quiere decir? sabemos que hay un enganche entre el momento de la desmovilización y el inicio de la reintegración en el que la persona desmovilizada es un poco más susceptible a perder ese enganche es decir hay que tener una capacidad institucional para recibir la persona y lograr que genere una empatía por la reintegración para que permanezca en el proceso pero también sabemos que esa es la fase de mayor inestabilidad son personas que vienen con muchas angustias sin redes familiares a enfrentarse a un mundo desconocido personas que no conocen cómo funciona un sistema financiero personas que no conocen cómo funciona el sistema de salud personas que necesitan el acompañamiento institucional por eso creo que lo más responsable que hace el Estado colombiano con una política de reintegración es tratar de orientar a estas personas para que se puedan adaptar fácil a una vida en sociedad que no es fácil ahí hemos descubierto que es necesario tener la mayor capacidad institucional al servicio de estabilizar esta población y estamos haciendo algunos ejercicios también para que muy rápido estas personas en unos entornos que llamamos controlados puedan recibir formación y podamos hacer un mayor énfasis en la reintegración el año pasado nos dimos a la tarea de construir la idea este año lo hicimos en el parque Panaca llevando un grupo de desmovilizados recién salidos para que tuvieran la oportunidad de formarse mientras también hacíamos un mayor énfasis en la reintegración la próxima semana arrancamos un modelo igual en el Valle del Cauca con la sociedad de agricultores y ganaderos tratando de que estos muchachos de una vez reciban un enganche en formación para tareas agropecuarias reciban un enganche en temas de reintegración y puedan más fácil incorporarse a mercados laborales tenemos en el tema de la estabilización el gran reto en eso venimos trabajando esta política saltó hace mucho tiempo del asistencialismo y lo que promueve es las habilidades y competencias para que cada persona en proceso de reintegración vaya construyendo un proyecto de vida un proyecto de vida en el que nosotros acompañamos una parte y llega un punto en el que cada uno de ellos seguirá por su propia cuenta como un ciudadano ahí teníamos una meta de 23 mil personas que estaban en proceso pudieran avanzar en su ruta pudieran ir un paso más adelante logramos hacerlo con 22 mil 76 personas más del 50% de la población que asiste y que recibe los beneficios y el acompañamiento del proceso de reintegración no recibe apoyo económico por permanecer y esto desmonta un mito que se tenía es que a los desmovilizados les dan de todo la realidad es bien distinta yo creo que lo que acá damos es el acompañamiento damos el espacio para escuchar para ayudar a construir un proyecto de vida más de la mitad de ellos asisten a sus actividades avanzan en sus rutas de reintegración no porque perciban un apoyo económico a la reintegración y eso es un logro bien importante en esto quisiera que Lucas que trabaja con nosotros en toda la implementación de la política nos profundizara en qué es eso de las dimensiones y qué logramos en cada cosa el director hablaba de un modelo multidimensional que se parece un poco al enfoque de la pobreza multidimensional y que tiene al interior de cada dimensión unas particularidades yo quiero que Lucas nos cuente con resultados qué es eso de la dimensión salud y qué es lo que hemos logrado ahí en esta misma lógica del compromiso que nos pusimos de que las personas avanzaran dentro del proceso de reintegración nosotros entendemos ese avance como lo contaba el director general de una manera multidimensional esa primera dimensión la dimensión personal nos dimos a la tarea de investigarnos de conocer ese perfil de las personas en proceso de reintegración y junto con tres grandes universidades del país en el 2014 logramos el reto de construir un modelo de salud mental específico para las personas que vienen del conflicto para personas atravesadas por situaciones de guerra porque entendemos que las afectaciones de haber participado en la guerra no necesariamente tienen que dejar patologías mentales pero sí hay unas afectaciones en ese día a día en cómo se relacionan en cómo construyen la identidad la dimensión familiar siempre hemos entendido que la familia dentro del proceso de reintegración es un factor o de protección o de riesgo diferente de investigaciones que hemos realizado internos con nuestra población nos han mostrado que familias disfuncionales familias de expulsoras muchas veces son las causas de que las personas vayan a estos escenarios de conflicto y así mismo que cuando se consolida la familia hay una mayor posibilidad de que las personas se sostengan y le apuesten a la legalidad en el 2014 rompimos esa barrera y empezaron entonces ya mil mil 715 familiares a trabajar directamente con nosotros y el 38% de la población empezó a vincular a su familia dentro de este proceso de reintegración pero lo más importante como logro en el 2014 es que de la mano del Ministerio de Salud así como hay un modelo de atención que entiende esos problemas de salud de la población de víctimas desarrollamos también todo un modelo para poder atender a las personas en proceso de reintegración en la dimensión educativa miren lo que nos ocurría unos años atrás nosotros llegamos a pensar hace un par de años que las personas en proceso de reintegración al haber sido reclutadas tan temprano y haber dejado de incentivar como esa formación académica cuando empezaban el proceso de retorno a la legalidad llegaban con algún tipo de dificultad para el aprendizaje porque es que los modelos de educación para adultos tampoco le servían no estaban avanzando empezamos a investigar y empezamos a entender que era la metodología como estimular ese aprendizaje de formación académica en unas personas que habían dejado de estudiar y de incentivar durante tantos años se creó un modelo modelo de educación para la reintegración llegamos entonces a 1125 personas en el 2014 beneficiamos a 17 municipios con ese modelo especialmente en los ciclos 1, 2 y 3 porque en los ciclos iniciales tratando también de contribuir a sus objetivos del milenio que es erradicar totalmente el analfabetismo en el país al haber tanta estigmatización sobre nuestra población tuvimos que desarrollar un modelo directamente que llegara a las empresas que sensibilizara que generara confianza que acompañara ese proceso de selección y que acompañara también la empresa en los primeros meses que cuando vinculan a una persona en proceso de la integración y además que le genera algún tipo de incentivo especialmente en algunos municipios del país donde el desempleo es mucho mayor creamos una situación y la consolidamos que llama la ruta de intermediación laboral con esa ruta de intermediación laboral logramos vincular en los municipios de mayor desempleo en el país a 452 personas en proceso de reintegración fortalecimos mucho en el 2014 lo que es el seguimiento y el acompañamiento a las unidades productivas que desembolsamos el gran logro que les podemos compartir es que aproximadamente el 85% de esas unidades de negocio sigue abiertas sigue funcionando es decir ese capital que se invirtió para poder generar alternativas económicas y sostenibilidad dentro de la legalidad ha sido efectivo en un porcentaje mucho mayor y mucho más significativo de lo que es el promedio nacional y el promedio en América Latina a lo largo de esta rendición de cuenta hemos escuchado que el principal reto que tiene este proceso es la estabilidad o la seguridad jurídica para la población desmovilizada para que podamos cumplir las metas y objetivos que nos mostraba Sneded Lucas y el director al principio de esta rendición hay una premisa clarísima clarísima en la estructuración del proceso de reintegración y es reglas claras y seguridad jurídica es un pilar fundamental para alcanzar el éxito del proceso de reintegración pero aquí vamos a comenzar a decir pero tenemos todo un marco normativo que cobija la situación jurídica de las personas desmovilizadas estará ley 418 del año 97 estará ley 975 del año 2005 y estará ley 1474 del año 2010 cada una regula beneficios jurídicos concretos para la población desmovilizada dependiendo el grupo al cual hayan pertenecido y los delitos que hayan cometido ahorita solo vamos a presentar lo que son los resultados de lo que ha sido la implementación de la ley 1424 una ley que trató de resolver los problemas jurídicos para los desmovilizados de las ausencias a 31 de diciembre de 2014 se solicitaron ante los jueces y fiscales de la república 5.815 beneficios jurídicos para esa población población desmovilizada de las autodefensas en ese proceso de reintegración se han adelantado 9.899 procesos administrativos sancionatorios más que todo son frente a aquellas personas que no han cumplido con la vinculación y con el compromiso frente al proceso de reintegración de eso también se han decretado 1.600 pérdidas de beneficios a los desmovilizados que han cometido delitos con posterioridad a la fecha de desmovilización quiero terminar es nosotros sabemos que un antecedente penal genera todas las limitantes del mundo la estigmatización frente a la población la imposibilidad de acceder a ciertas prerrogativas económicas o sociales pero también quiero que ustedes tengan en cuenta que los 35.000 desmovilizados de las autodefensas van a ser condenados y van a tener un antecedente judicial entonces no es tan cierto que digamos que se genera un ámbito de impunidad que no van a ser condenados por los hechos que cometieron durante su pertenencia al grupo porque los desmovilizados de las autodefensas todos están siendo condenados y van a tener esa rigurosidad pero igual ellos se comprometieron con contribuir a la verdad la memoria histórica y el proceso de reintegración que eso es lo más importante después de más de 10 años de la desmovilización de estos grupos muchas gracias por esta rendición y por participar activamente como sociedad colombiana nosotros todavía creemos que la responsabilidad de la construcción de paz es solamente del gobierno nacional nosotros como colombianos debemos entender y comprender que la paz la construimos todos todos aportamos un granito de arena en la construcción de paz bueno pero hoy no estamos solos hoy hay más de 100 empresas que trabajan en el proceso de reintegración en los diferentes mecanismos de vinculación que son los espacios de reconciliación proveeduría voluntariado formación a la medida y empleabilidad el año pasado realizamos tres giras inteligentes dos Estados Unidos y una Indonesia Indonesia y Timor del Este donde se visibilizó y se posicionó la política de reintegración para generar alianzas al futuro que hoy estamos trabajando participamos en cuatro foros a nivel internacional con las uno con las universidades de Harvard MIT y Fletcher realizamos una audiencia con el Papa Francisco hicimos una ponencia en el Peace Building Commission de Naciones Unidas y realizamos una ponencia en la Academia Folke Bernadotte que es en Suecia adicionalmente realizamos tres misiones técnicas unas a Filipinas o una una Filipinas o una República Democrática del Congo y otra Corea que buscan compartir las lecciones aprendidas uno cree que a veces no va a aprender y resulta aprendiendo muchas cosas de otros procesos por ejemplo la República Democrática del Congo fue uno de esos primeros países que nos dijo ustedes por qué no contratan como servidores públicos también a participantes del proceso de reintegración desde ahí empezamos nosotros como agencia colombiana para la reintegración a contratar participantes del proceso de reintegración realizamos cuatro proyectos de cooperación técnica que formulamos y presentamos que tienen como objetivo tener un conocimiento de doble vía lo realizamos dos a Corea una República de la República Democrática del Congo y otra a México por ejemplo este año se va a una delegación de unos 15 funcionarios de la agencia colombiana para la reintegración a Corea a presentar el proceso de reintegración y qué podemos incluir en nuestro proceso también presentamos tres proyectos de cooperación tradicional que buscan es el fortalecimiento institucional estos fueron el Banco Mundial OIM USID que es uno de los grandes cooperantes del proceso de reintegración y cooperación francesa Muy buenas tardes a todos el tema que me correspondió es el fortalecimiento institucional de la ACER acabamos a señalar los principales logros frente a este aspecto en el talento humano hemos hecho énfasis en dos aspectos el cumplimiento al plan de bienestar el cual está enfocado a actividades recreo deportivas a los colaboradores entendidos estos como funcionarios y contratistas y esa extensión de beneficios también a sus familias por otro lado hemos trabajado en el mejoramiento del clima y cultura organizacional que busca el apoderamiento frente a los principios y valores éticos que redundan no solamente en la importancia que tenemos nosotros como funcionarios al interior de la ACER porque es a través de nosotros que se materializa la oferta pública de la ACER sino también en la búsqueda de la prevención de conductas con posibles incidencias disciplinarias penales fiscales que es lo que hablaba Joshua Mitrotti frente a lo que nosotros buscamos con la cero corrupción frente al proceso de consolidación de huellas este es el resultado de todo un proceso de fortalecimiento de infraestructura tecnológica en este caso específico del proceso de consolidación del proyecto huellas lo que busca es la captura biométrica de la población participante del proceso de reintegración lo cual redunda en una fiabilidad de la información y no solamente eso sino en que nosotros podemos hacerle un seguimiento preciso a la ruta de reintegración de las personas que están actualmente con nosotros en relación con las peticiones quejas reclamos solicitudes y denuncias más conocidos como derechos de petición al respecto recibimos 70.686 derechos de petición de los cuales atendimos exitosamente 99.85% con un nivel de satisfacción del 87% esto es no solamente frente a la respuesta formal sino frente a la respuesta material o sea garantizar efectivamente que se haya solucionado la petición de la persona alcanzamos un 98% de ejecución del plan de adquisición más conocido como el plan de compras este alto índice se logró gracias a las buenas prácticas contractuales que nosotros hemos tenido y al fortalecimiento institucional que ha buscado lograr ajustar las necesidades de las áreas misionales con la materialización que se da en todo el tema de la ejecución presupuestal y pues como nosotros en contratación lo estamos buscando entender cuáles son las necesidades y materializarlo y plasmarlo y así determinar efectivamente dentro del contrato los requerimientos por las diferentes áreas bueno muy de la mano con la ejecución contractual de la entidad pues lógico está la ejecución presupuestal de la misma la cual alcanzó el año pasado el 95.72% siendo la más alta del sector de presidencia y la más alta en la historia de la de la entidad razón por la cual pues este es un indicio muy bueno frente a la gestión hecha por la entidad frente al posicionamiento y apoyo a la política de reintegración se han adelantado campañas de comunicación en las cuales han buscado el posicionamiento no solamente de la política sino el conocimiento frente a la institucionalidad de la agencia una de las campañas de comunicación exitosas y que ha tenido gran acogida sobre todo en la población desmovilizada pues es el programa de radio la reintegración del camino hacia la paz en el cual es un espacio pedagógico donde se hace invitación de diferentes personalidades de todos los ámbitos entre artistas políticos académicos para discutir temas relacionados con la política pública la población desmovilizada los procesos de paz básicamente nosotros queríamos mostrar los principales puntos sé que por la hora y por el tiempo no nos da para más agradezco la atención y los dejo con el doctor Isauro Cabrera asesor de control interno de gestión para control interno de gestión no le podemos hacer auditorías en una sola vigencia a todos los procesos de instrumentos que tiene la agencia creemos de que la vuelta la vuelta completa la damos en dos años y no en uno por eso ustedes pueden ver en el cuadro que tenemos los grupos territoriales 34 programamos 16 el año anterior pudimos hacerle auditoría a 12 visitamos el proyecto Mambrú no va la guerra el proyecto de comunidades y también estuvimos en auditoría calidad haciendole a 12 procesos y también a 7 dependencias de la agencia colombiana para la reintegración y en esto vamos a 30 de junio hemos realizado 13 auditorías hemos hecho un especial evaluamos el cumplimiento de las acciones del mapa de riesgos informes de seguimiento y mejora de la gestión 2 los informes de transparencia a los diferentes entes de control 15 y hemos cumplido con la asesoría y el acompañamiento a donde nos lo piden en un 100% de la agencia un día nuevo que amanece un día nuevo que amanece un día nuevo que amanece y aunque hay muchos y aunque hay muchos que aún no comprenden que para encontrar la solución la guerra no hay ninguna opción y para buscarla para no sonar corazón pido perdón y pido perdón y pido perdón desde mi alma que hace tiempo quiere hallar la calma que el tiempo no se devuelve y en un centro de la Enfin que él se despliegue con la distancia y el tiempo se despliegue y el tiempo se despliegue de repente se despliegue y el tiempo se despliegue 13 años sin fusil se transformó en mi juguete En facilidad cundía convertirme en presidente La promesa de una vida mejor para mi familia Creía que era correcto con mis manos hacer justicia Mientras fui poco a poco desplazándome Yo mismo defendiendo un ideal con balas Fui cayendo hacia el abismo Entendí que una posición se defiende con palabras Con trabajo y berraquera y no apuntando con un arma Volve a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Demostrarte que si puedo Quisiera decir lo cierto Pido perdón Dame la mano que abre el corazón No seré mal Quiero volver a soñar Quiero que sepas que he cambiado Pido perdón Que se me hagan Que este tiempo tiene allá La tan gente infierno se detiene En los tramos de mañana Paso a paso Voy hasta el cielo Volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Demostrarte que si puedo Quisiera decir lo cierto Volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Demostrarte que si puedo Quisiera decir lo cierto Quiero volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Quiero comenzar de cero Demostrarte que si puedo Quisiera decir lo cierto Volver a empezar de nuevo Quiero comenzar de cero Demostrarte que si puedo Quisiera decir lo cierto Quiero comenzar de cero Quiero comenzar de cero